Bienvenidos a la nueva era. Bienvenidos a TCS Plus. TCS Plus. De acuerdo. Tienes cinco minutos de retraso. ¿Por qué cree que debería dejarlo entrar? Solo trato de evitar a la policía. No me interesa si me dejas entrar, ¿sí? Gracias. Harvey Specter, mucho gusto. Toma asiento. Por desgracia, solo contratamos de Harvard. ¿Y si te dijera que absorbo conocimiento como ninguna otra persona? Te diría que es una mentira. Léeme algo. La responsabilidad civil asociada con la agencia se basa en algunos factores, incluyendo... Incluyendo la desviación de la gente de su camino... ¿Cómo sabías eso? Yo lo aprendí cuando estudié para el examen. Suits, de lunes a viernes, a las doce del mediodía, por TCS Plus. Te da más. La pasión del fútbol de primera división llega a TCS Plus. Alianza Fútbol Club. Líder del torneo recibe a Club Deportivo Paz. Segundo en la tabla y con ganas de cobrar la derrota de la primera vuelta. Alianza Fútbol Club versus Club Deportivo Paz. No te lo pierdas y disfrútalo en vivo. Este jueves a las siete treinta de la noche por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta. Canal 5 en cable. PIT TV de lunes a viernes, seis treinta de la mañana y sábado y domingo, cinco treinta de la mañana. Por TCS Plus. Te da más. ¡Cooza! Hace 20 años o algo así una chica murió en esa tina Tuvo un bebé durante una fiesta y las hermanas la dejaron que se desangraran mientras se divertían No hay registro de ningún nombre excepto uno Hay que buscarla ¡Me llevas a un dos diablos! ¿Una es tu asesina? De las mentes malvadas de Glee y American Horror Story Scream Queens, inicio lunes 26 de marzo por TCS Plus, te da más Somos el referente musical en El Salvador Las mejores noticias de la industria Te llevamos a los mejores concertos del país De lunes a viernes a las 5 de la tarde Play, de lunes a viernes a las 5 de la tarde Por TCS Plus, te da más Iris West ¿Eddie? El hombre amarillo se llevó a Eddie Prometo que lo encontraré, ¿de acuerdo? ¡Arry! Ya llegó el doctor ¿Por qué mató a Nora Allen? Estaba molesto ¿Y si Jaal 9000 le dice que estuvimos aquí? Aquí, Dion, ¿podrías no decirle que estuvimos aquí? Desde luego ¿Por qué aceptas órdenes mías? Porque fue mi creador Flash, de lunes a viernes a las 3 de la tarde Por TCS Plus, te da más El análisis y el debate de los principales temas políticos del país Los factores y protagonistas de los temas que a usted le interesa Desde todos los ángulos y opiniones Les invito siempre a las 8 de la noche A debatir en TCS Plus Canales 5 y 35 Flash Y este tal vez sea uno de ellos Flash, de lunes a viernes a las 3 de la tarde Por TCS Plus, te da más Señor presidente, límpiese Tiene labial en su boca Cuando surge un escándalo Necesita un favor Ya no trabajo para el presidente Pero viniste, te interesa ¿Quieres que la haga callar? Sabes que no caería con una jovencita Yo arreglaré esto Lo más sensato en Washington Es llamar a Olivia Poe Todo listo Tienen que ayudarme Por favor, mi novia está muerta Y creen que yo lo hice Bienvenido a Olivia Poe y asociados Pero, ¿qué se esconde detrás de lo que Poe y asociados impiden que conozca el público? Descúbrelo desde el lunes 29 de enero a la 1 de la tarde por TCS Plus Te da más Inicia su mañana con energía acá en BitTV Sintoniza el mejor programa de nutrición y fitness de El Salvador Ahora de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana Y sábado y domingo 5.30 AM Aquí en BitTV Por TCS Plus Te da más Mi nombre es Oliver Queen Después de 5 años en una espada He vuelto a casa con un solo objetivo Salvar mi ciudad Pero para hacerlo No puedo ser el asesino que antes muere Para honrar la memoria de mi amigo Debo ser alguien más Debo ser Algo Más Algo De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por TCS Plus Te da más El sueño del mundial sigue vivo La última jornada será de vida o muerte Los guerreros Soca Quieren cerrar de la mejor manera La hexagonal final de CONCACAF El equipo de las barras y las estrellas Quiere asegurar su boleto a Rusia 2018 Trinidad y Tobago Versus Estados Unidos En vivo Desde el estadio Ato Boldon En COUBA Trinidad y Tobago Este martes a las 8 de la noche Por TCS Plus Te da más Maratón De Simpsons ¿Ves esa señora bigotona? Eres tú No es posible Cinco capítulos Qué bueno que encendiste la tele Dos horas y media Oye, deberías estar haciendo tu tarea No más televisión para ti Maratón De Simpsons Sábado De 6.30 a 9 de la noche Por TCS Plus Te da más Noticiero Univision Edición Estelar Las noticias de la comunidad hispana Y el acontecer mundial al instante La niña de 12 años que causó el tiroteo en un salón de clases en una escuela de Los Ángeles Dijo que el arma se disparó accidentalmente cuando la mochila en la que la llevaba cayó al piso Con Jorge Ramos e Ilia Calderón El padre de tres jóvenes víctimas de los abusos cometidos por Larry Názar se lanzó sobre el acusado en la corte Noticiero Univision Edición Estelar De lunes a viernes a las 7.30 de la noche Por TCS Plus Te da más